Sí, efectivamente. Mañana prácticamente ya se eliminan lo que son las cenas, la posibilidad de dar cenas en la Comunidad de Madrid. Se reduce en las comidas a cuatro el número de comensales que pueden estar en una misma mesa. Y seguimos en la misma línea, pero con mayores restricciones. Al final no podemos dar servicio en barras, tenemos limitada la sala un 50%, las terrazas un 75%. Y realmente cada vez se hace más complicado gestionar los establecimientos de hostelería. Esto realmente es una ruina y necesitamos soluciones. Necesitamos que las soluciones no sean únicamente recorte de la actividad. Que nosotros somos sensibles a la situación epidemiológica y a la evolución que está teniendo en la Comunidad de Madrid. Pero lo que sí que decimos es que queremos ayudas económicas directas porque si no es que es imposible sostener ya cualquier establecimiento de hostelería. Si hablamos de números, ¿en qué porcentaje nos movemos? Sobre todo por el tema de cenas, reducción de número de comensales. Un poco en qué números nos movemos. Bueno, estas medidas que está tomando la Comunidad de Madrid suponen un 40% de recorte de la actividad y de la facturación para los establecimientos de hostelería. Las cenas únicamente ya suponen un 25% y la limitación en el número de comensales y sobre todo esa llamada también al teletrabajo generalizada que ya nos venía afectando, pues realmente suponen un 15% de recorte adicional. En volumen global es que ya no estamos facturando ni un 25% de lo que facturábamos pre-COVID. Y esto indica que realmente la situación es complicadísima ahora mismo para poder atender impuestos, los seguros sociales de los trabajadores. Y realmente por eso necesitamos un plan de rescate por parte de la Comunidad de Madrid, un plan de rescate serio con ayudas directas porque después de tantos meses de pandemias temporales realmente ya es imposible sostener los locales.